Hey que tal amigos de youtube le vengo a traer este vídeo para el canal bueno en el día de hoy te traigo esta favorosa aplicación en la que vamos a poder ganar dinero simplemente por usarla bien es una aplicación es una aplicación red social en la cual vamos a poder ganar dinero simplemente por hacer nuestras cosas como tipo facebook es decir va a ser publicaciones que estados fotografías etcétera aquí vas a poder ganar dinero simplemente por poner esas publicaciones vale bien primero que nada pues simplemente vas a ir a la descripción del vídeo para descargar la aplicación o la vez que la tengas descargada pues simplemente la vamos a abrir bien en esta parte de acá te va a pedir tu correo electrónico aquí puedes poner tu correo electrónico que tú quieras vale en mi caso usando la demostración con este correo vamos a continuar y aquí te va a aparecer esta información vale aquí te va a pedir tu nombre tu apellido tu nombre tu apellido una tu nombre de usuario tu contraseña confirmar nuevamente tu contraseña y finalmente tu edad vale después esto te va a pedir probablemente te pide que quien fue la persona que te invitó no o te pones así code in bit simplemente pones el arroba señor cookie vale de todos modos el nombre de usuario te lo vas a dejar en la descripción del vídeo ya que con ese nombre me vas a poder encontrar dentro de la aplicación y bueno en mi caso pues simplemente voy a poner aquí mi correo electrónico real que estoy utilizando dentro de la aplicación así que pues bueno voy a poner mis datos personales y ahorita vuelvo muy bien una vez que te hayas registrado te va a aparecer así vale o en otro caso te puede parecer diferente pero te va a aparecer igual así vale bien la temática de la aplicación es simple aquí tú vas a tener que ser muy social vale es decir vas a tener que seguir a personas agregarla como amigos etcétera vale aunque no importa si hables con ellos o no hables con ellos vale tú simplemente digamos que tienes que ganar digamos que popularidad vale entre más seguidores tengas más personas van a ver tu contenido vale bien ahora como se ven aquí esta persona publicó esta fotografía vale esta persona está publicando con hashtag y con digamos que nombres de usuarios vale que vienes de sluv live arroba test to view etcétera bien aquí pues entonces viene que esta persona tiene 47 likes 13 comentarios y 6 veces compartidos es igual como facebook o sea si te das cuenta es igual como facebook tienes aquí la opción de me encante o la opción de que me gusta en forma de corazón puedes comentar esta publicación puedes compartir la publicación dentro de tu propio perfil y ahora viene aquí una cosa sumamente importante que tienes que saber qué es esta acción que se dice su por mí vale esta acción viene siendo tú vas a ver aquí un vídeo vale puedes ver un vídeo en mi caso voy a bajar el sonido para ver el anuncio la hacen su por mí cada vez que tú le estés dando su por mí te va a aparecer un anuncio este anuncio puede tardar unos cuantos segundos como puedes viendo aquí no tardo absolutamente nada y para qué sirven esos anuncios bien estos anuncios van a servir para que puedas ganar dinero y para que la persona en la publicación también pueda ganar dinero vale o sea tú vas a ganar y también la persona que publicó o hizo ese contenido también va a ganar dinero vale es como de recibir una ayuda mutua ahora pues aquí hay muchas más publicaciones vale y el su por mí no es una cosa así que dijeras que una vez cada cinco minutos no es digamos que casi casi al instante algunas veces si se va a tardar un poquito en aparecer pero pues no es normal vale aquí se viene otra persona que puede ser una publicación y realmente está chida es un dibujo no vale para ser si es un dibujo si es un dibujo ok cosas bien aquí este men está publicando esta fotografía con hasta colombia por mí hasta cool etcétera bien ok no es no me está apareciendo eso por mí que raro ojo se me fue internet en fin tú aquí vas a ver la publicación digamos que esta persona de ana las aquí follow agrega como amigos etcétera y ya te sales vale en la parte de acá arriba vas a tener notificaciones hay notificaciones en la de ahí vas a poder ver qué personas te están siguiendo si te mandan solicitos de amistad etcétera vale ahora en esta parte de aquí es para buscar personas aquí tú puedes poner no sé por ejemplo arroba señor cookie y me vas a poder agregar como al turista de tus amigos vale bien en la parte de en medio que viene siendo aquí este circulito de más viene siendo para hacer tus publicaciones puedes poner una fotografía un video o una imagen en esta cosita que tenemos aquí que se llama comunidad o community city aquí puedes unirte a grupos vale aquí puedes unirte a grupos en los cuales está de craft bebida fitness entre otras más vale anime también está incluso grupos específicamente para hacer anime o sea para subir contenido anime y bueno 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 está bastante bien en fin los grupos que yo te recomiendo que te unas perdón viene siendo esto que se dice se llama word traveling ya que ese grupo pues tiene cuatro mil cincuenta y dos usuarios el grupo de money en ese grupo de money vas a poder hacer como por ejemplo esta persona está diciendo que no te gustaría invertir bueno ganar intereses bueno ser inversor no lo entiendo muy bien está publicando un libro en mercado libre pero no lo sé y bien aquí hay muchas personas que publican sus propios links de referidos etcétera vale o también puedes publicar tus digamos que tus contenidos de youtube acá así digamos que vamos a hacer publicidad de tus videos en tu aplicación bien en la parte que tenemos aquí pues son los mensajes aquí pues si aquí una persona te manda mensaje o ustedes me mandan mensaje pues aquí voy a aparecerles ahora vamos a irnos para acá acá arriba está nuestro penú le tocamos y te va a aparecer esta información bien ustedes van a irse directamente aquí a profile información en esta parte de acá ustedes van a poner su fotografía aquí vemos su foto de portada y su foto de no su foto de perfil y su foto de portada aquí vas a agregar una pequeña información sobre sobre ti solamente tienes disponibles 160 caracteres vale o sea no puedes hacer una publicación o una descripción o una biografía muy detallada de ti o sea eso no se me mete una pequeña vale aquí te estoy diciendo que si quiere estás casado soltero miyudo etcétera acá puedes poner tus links de como te dijera bueno se puede decir que puedes aquí poner tus links ya sea de youtube de instagram de facebook etcétera y bueno y bueno cada vez que tú hagas una publicación vamos a hacer un ejemplo vamos a abrir la cámara permitir 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 vamos a irnos para acá vamos a no sé vamos a subir donde está esto no vamos a publicar una de estas vamos a publicar no sé estas imágenes son fondos de son fondos de pantalla pero bueno vamos a publicar vamos a publicar bien una vez que vayas aquí a publicar escoges la imagen o el video y pasando aquí puedes ponerlo si tú quieres puedes ponerlo en inglés o puedes dejarlo en español pero bueno mucha gente no va a poder entender lo que publicaste porque pues no la mayoría no hablan en español vale todavía esta aplicación digamos que no está con muchos latinos entonces pues aquí están puro de habla inglés portugués chino etc en mi caso pues vamos a hacer la publicación de vamos a poner solamente es hermoso bueno vamos a poner hermoso que viene siendo beautiful le vamos a poner un cuestioncito y una caída así ahora pues simplemente pondré los hashtag por ejemplo puedes poner hashtag cool hashtag cute creo que así se escribe no me acuerdo si se escribe cute o cut o sea si nadie bueno para no cagar la vamos a poner beautiful nuevamente y la vamos a postear y aquí solamente tienes que esperar a que pues se publique la publicación si en dado caso ves que no puedes publicar esto va a aparecer digamos que un mensajito de tú con eso en internet está mal o x cosa así solamente apaga la opción de wifi y vuelve a aprender y ya te deberá aparecer vale bien como está viendo aquí ya hice la publicación aquí cada persona que venga a ver la publicación o las personas que me están siguiendo o las que son mis amigos voy a tener mucha más digamos que mucha más popularidad popularidad perdón por hacer simplemente esto o sea es decir más personas van a ver mi contenido y más personas pueden dejar su like su comentar ay chingado me salí su comentario o su su por mí vale a las personas que sean mis amigos o referidos o como se llaman esas cosas mis seguidores pues ustedes van a ver la publicación así vale si es un ejemplo va a ser así entonces pues aquí tú simplemente vienes a la opción de su por mí y vas a ver un anuncio cuando finales este anuncio pues bueno vas a ganar dinero para ti y yo también voy a ganar un dinero para mí vale así como es como que recibir una ayuda mutua de hecho me gustaría no sé crear un grupo o una campaña o no sé si ustedes quieren hacerlo o un grupo no sé en whatsapp o en telegram no sé exclusivamente para esto para recibir ayuda dentro de la aplicación vale ok ahora pues aquí en bank que está aquí en bank aquí va a ser digamos que tu banco vale bien en esta parte de acá en esta parte de acá aquí va a aparecer cuánto dinero has ganado vale en mi caso el primer día que utilicé la aplicación gané esto el segundo día no estuve muy activo en la aplicación gané esto el otro día al día siguiente de ese pues realmente no estuve digamos tan usando la aplicación ya que pues no tengo otras cosas que hacer y pues tengo también tengo un trabajo entonces pues bueno no estuve tan tan conectado pero el día de ayer pues no tuve nada que hacer y me puse a hacer un chingo de publicaciones por lo tanto gané casi un centavo y bueno este es mi balance vale ahora ustedes al principio les va a aparecer bueno de hecho te va a aparecer así se les hace aquí enreden aquí ustedes van a les va a aparecer diferente les va a pedir que asocien o se vinculen tu cuenta de paypal a la aplicación vale o sea vincular tu cuenta de tesum a tu cuenta de paypal para que para que así puedan ver que realmente eres tú y que te puedan pagar vale ahora está diciendo que este es mi balance tengo un centavo vamos a poner 0.0 vamos a poner esto ¿no? hacen pay y me está diciendo que ay no vamos a poner nada más un centavo me está diciendo que tengo que poner un mínimo de 15 dólares muchas personas están diciendo que el mínimo de retiro aquí es de 30 dólares pero aquí me está pareciendo que es solamente 15 dólares así que pues y pues entonces ustedes que ven o sea que es lo que piensan va a ser un grupo exclusivamente para esto o sea te vas a poner 100 usuarios dentro de esta aplicación vas a poner tu nombre de usuario nosotros te vamos a buscar y pues nosotros vamos a darte support me y tú también vas a hacer support me a nuestras publicaciones ¿vale? para que así personas digamos que estén recibiendo ayuda mutualmente y podamos llegar al mínimo de retiro mucho más rápido no sé ustedes pero a mí me encantaría esa grandísima idea ahora si vamos aquí nuevamente a nuestro perfil si vamos aquí a la opción de InSig en esta parte de acá perdón en esta parte de acá te van a aparecer cuántas personas has viendo tus publicaciones en mi caso son 416 personas cuántas personas le dieron me encantan 60 personas 7 comentarios y 0 compartir ahora bueno como saben aquí estas son mis publicaciones para que tengas mucho más popular si va a ser algo tardado ya que pues no tienes que seguir a personas ¿vale? en mi caso pues aquí te pones esta información ahora tú estás viendo que esta persona le dio like a mi post ¿no? vamos a dar a su perfil damos aquí follow y agregar conmigos si esta persona nos llegara a agregar pues ya no va a ver nuestro contenido en esta plataforma ¿vale? y es así que lo tienes que estar haciendo constantemente ¿para qué? para que así tengas mucho más amigos mucho más seguidores mucho más popularidad a la hora que hagas una publicación entre más amigos tengas o más personas tengas va a ser mucho mejor y vas a ganar mucho más dinero ahora a esta persona le gustó mis fotos la vamos a ver que sí de hecho es en Filipinas y va a seguir agregando sucesivamente en mi caso tengo un chingo de personas que no he seguido ¿vale? ¿por qué? pues bueno no he tenido tiempo entonces si ustedes tienen tiempo y ven que una persona te está siguiendo al instante tú también sigues a esa persona para que así ustedes puedan estar más digamos que tienen mucho más popularidad y ganar un poquito más dinero ahora acabo sabiendo que esta persona Eric Hoffer hizo una publicación de buenas noches amigos y seguidores recibió 10 likes y dos comentarios dos veces compartir y bueno ¿vale? en mi caso pues esta contando sin contar mi like llevamos un like ganado así que pues no está nada mal una cosa importante yo te recomiendo que no hagas publicaciones de contenido sexual si haces publicaciones de contenido sexual lo que va a pasar es que te van a te van a reportar de ese mismo reporte te van a banear o te van a cancelar tu cuenta ¿vale? entonces yo te recomiendo que hagas publicaciones sin contenido sexual pues si eres mexicano eres persona de habla hispan y quieres publicar aquí tus memes también puedes hacerlo pero no hagas memes tan racistas ¿vale? así que pues bueno amiguitos espero que os haya gustado pues este video si fue así dame un like comento de suscribirte y nos vemos hasta la próxima un saludo y hasta luego bye chau Chau, chau.